¡A veces nuestros héroes tienen tropiezos dolorosos! ¡Ay, pero qué pendejo! Es por eso que te traigo un top de 7 parejas muy tóxicas en los cómics. Antes de empezar, me gustaría mandar un saludo a... Si quieres un saludo, no olvides estar suscrito y dejármelo en la caja de comentarios. Dicho esto, ¡vamos a comenzar! ¡Métele la intro! Batman Catwoman La relación entre Batman y Catwoman es complicada por no decir destructiva y cruel. Los dos se han juntado y separado en numerosas ocasiones, y sus naturalezas opuestas se interponen constantemente en el camino de su felicidad. Ambos son personas profundamente defectuosas y heridas, que piensan que están mejor solas y alejan activamente a quienes los cuidan. Sus similitudes también son el obstáculo que los mantiene separados, ya que ambos admiten que sus problemas de confianza son demasiado graves para permitir una relación sana. Además, su romance está lleno de mentiras, promesas incumplidas y sentimientos ocultos. Han estado comprometidos varias veces, algunos de los cuales terminaron en matrimonio, pero también han fracasado. En el evento ocurrido en Batman número 50, Selena y Bruce deciden casarse por fin, solo para que Catwoman sea cobarde. Selena dejó a Bruce en el altar y pone fin a su romance épico. ¡Hija de su puta madre! Selena tenía razones cuando dejó a Bruce. Estas razones pueden ser muy discutibles. Ella le deja a su amante una carta diciéndole que si estuviera casado sería feliz y que Bruce no puede ser Batman si es feliz. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Sabiendo que Bruce pudo tener una oportunidad para encontrar la tranquilidad, prefirió seguir hundiéndolo en su miseria para que Gotham no perdiera a Batman. Spider-Man Black Cat Spider-Man y Batman comparten muchas cosas parecidas. Ambos sufrieron la pérdida de familiares que los motivó a su lucha contra el crimen. Ambos tienen una inteligencia privilegiada y ambos se enamoraron de una hermosa mujer amante de lo ajeno y disfrazada de gato. Spidey y Black Cat han tenido una relación bastante nociva, comenzando con los conflictos mentales de Felicia, ya que Black Cat ama a Spider-Man, pero Peter Parker le disgusta abiertamente. Felicia siempre estuvo más interesada en el hombre que araña que en Pedro Parques, y a menudo le pedía a Spider-Man que se dejara la máscara puesta. En una ocasión cuando ella estaba dispuesta a darle unos besucios, al quitarle la máscara y ver que Peter era demasiado joven, no pudo evitar sentirse sucia al grado de vomitarle toda la ñonga. Si bien es importante aclarar que esto ocurrió en el universo Ultimate, su versión del 616 no dista mucho de esto. Su relación inicial estuvo plagada de problemas, pero el mayor problema fue el hecho de que Felicia no estaba dispuesta a amar a Peter. Aún con todo esto, eso no quita que Black Cat sea extremadamente celosa. En Spider-Man número 331, Felicia tiende una emboscada a Mary Jane en su departamento, y amenaza con robarle a Spidey, si bien en la actualidad esta rivalidad terminó. En el pasado fue bastante tóxica, al grado de la violencia y amenazas de muerte. Esta relación a veces mejora, a veces empeora, todo depende del cómic en curso. Pero al parecer, Felicia está sumamente enamorada de Spidey, pero no le interesa mucho Peter Parker. Matt Murdock Typhot Mary La relación entre Daredevil y Typhot Mary fue bastante tóxica y perjudicial para ambos. Mary Walker sufre de una grave enfermedad mental, y su personalidad de Typhot Mary surgió después de un incidente traumático. Como Typhot Mary, se convirtió en una asesina para varios grupos criminales, incluyendo a Kingpin. En cuanto a su relación con Daredevil, fue una mezcla de amor y odio. En un momento cuando la relación entre Matt Murdock y Karen Page estaba floreciendo por segunda vez, la separación llegó en forma de Typhot Mary. A pesar de las constantes peleas con Daredevil, los personajes encontraron una relación de amor debajo del odio. Sin embargo, esta relación fue perjudicial para ambos. Daredevil estuvo a punto de ser asesinado por Typhot Mary, mientras que Matt Murdock, sin saber que Mary Walker y Typhot Mary eran la misma persona, inició un romance con ella. En resumen, la relación entre Daredevil y Typhot Mary fue extremadamente tóxica, llena de engaños, violencia y manipulación. Ambos sufrieron mucho debido a su relación, lo que la hace una de las relaciones más destructivas en la historia de Daredevil. Hank Pym, Janet Van Dyne Hay pocos momentos que han arruinado a un personaje durante tanto tiempo como Yellow Jacket, más conocido como Hank Pym, que es su decisión de darle un vergazo a su esposa durante los intentos de consolarlo por haber sido expulsado de los Vengadores. Ant-Man y Wasp son una pareja icónica de cómics, pero los lectores de los primeros cómics de Los Vengadores tienen una visión muy diferente de Hank Pym y Janet Van Dyne. Estos dos héroes, cada vez más reducidos, fueron miembros fundadores de Los Vengadores y su relación parecía saludable, pero todo eso cambió en Los Vengadores número 213. Los escritores convirtieron a Hank en un marido abusivo, y en uno de los momentos más controvertidos de la historia de Los Vengadores, Hank golpeó accidentalmente según los escritores a Jan, mientras levantaba las manos con desesperación y frustración. Jan, angustiada, se quitó las gafas y sus amigos y compañeros de equipo vieron su ojo amoratado. Si bien ese fue el primer golpe que le había dado a Janet, Hank ya era increíblemente abusivo con ella. Mostró el lado físico del abuso, pero los ataques verbales fueron igualmente feos. No es sorprendente en absoluto que a pesar de años de intentos de rehabilitación, algunos fans nunca verán a Hank Pym como algo más que un patán que golpea a su esposa. Esa reputación incluso se ha trasladado a otros universos. The Ultimates, donde mostraron que Hank Pym, de la Tierra 1610, era una persona aún más vil que abusó de su esposa Jan e incluso experimentó con su sangre. Esta pareja disfuncional ha sido complicada por mucho tiempo. Reed Richards y Sue Storm son una de las parejas más famosas de Marvel, representando la edad de plata del romance en los cómics, sano y devoto. Ellos fueron la primer pareja de Marvel en casarse e incluso esta bonita relación ha tenido dos hijos. Parece que en este hermoso matrimonio todo es miel sobre hojuelas. ¿O no? En realidad, una relación tan larga es moral que haya un poco de tensión entre ellos. Después de todo, Reed es el hombre más inteligente del mundo, por lo que a veces su atención está más en su último descubrimiento que en su esposa. Y Sue, bueno, a Sue le gusta mucho divertirse. El hecho de estar en una relación con Reed parece no preocuparle demasiado cuando ha conocido algún héroe atractivo que le gusta. Es bien sabido que el rey de Atlantis, Namor, suele provocar que un océano descienda de los pantalones de Sue. En varias ocasiones se ha dado unos buenos becerros con el niño sin amor. También otro que suele provocar que le tiemblen las piernitas es Black Panther, además de que a este ya lo vio encuerado. Susiana se ha besuqueado con todo el mundo. Con Reed, con Black Panther, con Namor, con ese cojo del 32, con Gil, con Bernardo, ¡con Cliff! No, no es cierto. Y ella muchas veces ha puesto sobre la mesa la carta de Es que me descuidó, como se puede ver en este panel, sacado de Marvel Knights número 21, donde ella cuenta cómo se sintió descuidada por Reed con sus amigas, que en algún punto le preguntaron por qué, si tenía sentimientos por otro hombre, no simplemente usaba el sentido común y terminaba con Richards, pero ella prefirió al final quedarse con Reed y continuar con su feliz matrimonio. Cyclops-Jean Grey Una de las relaciones románticas más dramáticas en los cómics de X-Men es la que existe entre Cyclops y Jean Grey. En su momento, muchos fanáticos asumieron que los dos miembros fundadores de X-Men estarían juntos para siempre. En varias ocasiones, cada que se le calentaba el Woohoo, más fogoso que la Fuerza Fénix a Jean, aprovechaba para coquetear descaradamente con Wolverine, e incluso en algunas ocasiones llegó a darle unos becerros. Como la vez cuando Wolverine y Jean fueron enviados juntos a una dimensión alternativa, ambos asumieron que iban a morir. Rindiéndose a este destino, los dos X-Men compartieron un beso apasionado. Cyclops desde luego no es mejor para nada. Desde coquetear y aceptar las terapias sexuales de Emma Frost, hasta besuquearla encima de la tumba de Jean Grey, Cyclops no es muy buena pareja. Cyclops no solo ha sido bastante desagradable con Jean. En una ocasión cuando Jean murió, no tardó nada en casarse con un clon de ella. Después de que Scott se enteró de la resurrección de Jean, puso fin a su matrimonio con Madeleine para luego dejarla abandonada con un hijo. Ambos personajes parece que no pueden dejar de estar juntos, aun si esto significa traicionarse en cada ocasión que tengan. Se merecen el uno al otro. Joker Harley Quinn No es ninguna sorpresa que el primer lugar se lo llevaran este par de payasos, pero sin duda su relación fue tan icónica como horrorosa. Toda la relación del Joker y Harley Quinn trata sobre los serios problemas psicológicos en ambos, y el abuso constante por parte del Joker. Su obsesión con él la llevó constantemente a regresar a una vida criminal solo para ser abusada física y emocionalmente una y otra vez. El Joker la manipuló constantemente, la dejó como cebo para Batman, la golpeó hasta convertirla en una pulpa sangrienta, y ha intentado matarla varias veces en el pasado. Lo triste es que la psique destrozada de Harley siempre la hacía regresar, incluso si esta tuvo otras parejas. La mantuvo en un ciclo de abuso mientras la manipulaba. Le muestra momentos amables y cálidos para que ella vuelva con él, como en Mad Love cuando la empujó desde la ventana y luego le envió una rosa con una tarjeta escrita Siéntete mejor pronto. Esto solo es una de las mil cosas que el Joker le hizo a Harley. Sea como sea, esta relación estaba basada en un abusador y una persona con síndrome de Estocolmo, entre muchos otros problemas más graves. Harley en este momento está saliendo con Poison Ivy y ella ha sido una influencia positiva en la vida de Harley, ayudándola a salir de su relación con el Joker y a ganar confianza en sí misma. ¿Tú qué piensas? ¿En algún momento la veremos de regreso a los pies del Joker? Déjamelo en la caja de comentarios. Y bien, ¿qué te pareció este top de las 7 parejas más tóxicas en los cómics? ¿Te sabes alguna otra? No olvides dejármelo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, por favor, deja un delicioso like y suscríbete. Únete a la familia de fuego y sangre. Te invito a que le des una revisada al canal. Estoy seguro que habrá algo que llame tu atención. No lo olvides. Yo soy Dante Fireblood y nos vemos el próximo video.